Y tú se rompe y no vuelto a planir, no vuelto a partir Y aquí soy un hijo, el hombre que tú Fuma violeta o fuma del blue, es similitud Todas quieren conmigo y que hable aquí en la luz Todas quieren conmigo, no va a ser tú Todas pucallitos no tienen pizza, todas quieren quiero arme la cabeza Si nadie quiere decir que yo soy un hijo, que no soy un señor de pizza Salsa por frisa, yo se la di sin prisa Que yo lo pongo nervioso y se retene el bajo y no Pero el sangre está, un pechito y ya Yo no eres así, mira pa' ya Todas quieren de mí, tienen curiosidad Se tira el golpe y con la cabeza sube Si es que tú quieres servir, que no se ha hecho nada Yo se lo pedí, un visto por ti Se lo tiene, fui, devuelvemos por mí, ni se lo pedí La puerta pa' mí, la puerta pa' ti Y el que soy un hijo es tú, tengo una actitud Fuma violeta o fuma del blue, es similitud Todos quieren conmigo y que hable aquí en la luz Todos quieren conmigo y no va a ser tú Fire Shandra Traéticas Un grupo de consejone Nurten conmigo y que no va a ser por tu S colega control de mi Todas estas más monologas deке Riva Ripa ched Coldí 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 Es mejor ni elba Ser para ser adiós siempre voy a tomar diante solo a quemar a comer rica, 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 rica ven, aunque disimule sé que es tu primera vez rica, rica no hay rica, ven contra para el campeonato el campeonato la ayuda de un plástico de una mala problemática me voy a decir con gimnastic me siento en el cuadro y me siento fantástico chido a un gris y chitliri por lo que te explico pero aunque te explico más como un amigo de un piggi en piromí, entre una rubia y un seri una vía levantando los C.O.D. es tu primera vez rica, 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 rica rica, 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 rica rica, 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 rica ven, aunque disimule rica, 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 rica